En un informe presentado por la Contraloría General del Estado en el mes de abril del 2019 se notificó la destitución del cargo y pago de una multa de 7 mil dólares al entonces alcalde de La Tacunga, Patricio Sánchez. La sanción administrativa se dio porque no acató las disposiciones del CERCOV. En este año se hizo pública la resolución de la Contraloría. Que no entienden los alcaldes, no entienden los servidores públicos, que nosotros no podemos hacer más allá de lo que expresamente dice la ley. Entran los administradores, en este caso los ejecutivos, que no es más que aprovecharse del poder, aprovechar entonces de ese poder, hacer lo que ellos quieren y beneficiarse en sus pretensiones, en sus bolsillos a través de la contratación pública. En mayo de 2019, cuando culminó su periodo como alcalde de la ciudad, en las afueras del municipio se dieron cita a varios ciudadanos inconformes de la gestión realizada por el abogado. Así lo recuerda Miguel Mateus, ex procurador síndico de Saquisilín. Penosa salida. En la vida hay que ingresar por la puerta grande y salir por la puerta grande. Al ingresar a la página de la Contraloría General del Estado nos encontramos con varios exámenes especiales donde existen responsabilidades y sanciones, no solamente en la realización de la obra conocida como el molinero, sino también en el otorgamiento de títulos de habilitantes para transporte público y comercial, e incluso en las recaudaciones de cintel. O tiene una remuneración de cinco mil dólares. Eso más el décimo tercero, más el décimo cuarto, más el fondo de reserva, más los viáticos no se sientan conforme. Y en vez, no de servirle a la población, sino de volver. Porque cuando un alcalde haga una obra con su bolsillo, ahí tiene que decirle gracias o tenemos que decirle gracias. Pero no, son dineros del presupuesto del Estado. ¿Qué consecuencias conlleva no haber llevado una administración conforme a lo que dicta la normativa? Nunca en la vida podrá ser candidato a alcalde y obviamente con las responsabilidades posteriores que van a venir. Le van a venir las responsabilidades que van a ser graves. Presunciones de responsabilidad penal, civil, administrativa. Y obviamente, a partir de que salió, la Contraloría tiene siete años para hacer exámenes especiales. Y ahí se va a ver el desastre de administración que llevó a cabo. La responsabilidad penal y administrativa no solamente empaña a Sánchez, sino también al personal que laboró en el gobierno autónomo descentralizado en ese año. El director de movilidad, el director de planificación y la secretaria. La Contraloría General del Estado realiza auditorías internas a través de exámenes especiales. Cuando culmina el periodo administrativo de Bayron Cárdenas, se podrá conocer los resultados de su gestión. Para Marca TV, Solange Mateo.